de la campaña Darío Vivas. Escuchemos, buenas tardes. Así es, muchas gracias Marilín. Establecemos este contacto informativo desde el Teatro Bolívar, donde el jefe del comando de campaña, Darío Vivas, y diputado electo a la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, establece una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. De inmediato escuchemos sus declaraciones. Muy buenas tardes a todos los representantes de los medios de comunicación nacionales y los corresponsales de medios extranjeros que se encuentran y han estado en estos días cubriendo el evento electoral parlamentario de este año 2020. Yo quisiera iniciar esta comparecencia ante los medios de comunicación expresando desde el fondo de nuestro corazón de patriotas, del corazón de quienes creemos en esta patria como un ser indisoluble que se proyecte en los tiempos, en un espacio de paz, en un espacio de vida para nuestras hijas, para nuestros hijos. Queremos en nombre de nuestro líder, de nuestro presidente Nicolás Maduro expresarle nuestro más profundo agradecimiento a este pueblo de Venezuela. A este pueblo que nos maravilla cada vez cuando de manera profunda levanta, alza su voz y le dice al mundo de qué madera está hecho, cómo construye en paz su proceso democrático, cómo respeta y defiende y alienta a esta constitución el libro de todos que todos nos dimos el pasado 15 de diciembre de 1999. La de ayer fue una demostración de heroicidad profunda del pueblo de Venezuela. Venezuela, lo veníamos diciendo en el devenir de la campaña electoral, Venezuela sometida al más grave de los asedios, al más brutal draco, por parte del más brutal conocimiento de la historia de la humanidad, Venezuela sometida a la promoción de sanciones económicas, de sanciones financieras, de intentos de golpes de Estado, de intentos de incursión por parte de mercenarios pagados por la administración de Donald Trump, contratados por estos que ya son pasados, estos crueles, estos malvados, salió ayer a los centros de votación a decir queremos paz, queremos que se respete nuestra soberanía, nuestra independencia, pero sobre todo queremos un cambio, un cambio profundo que ya se dio con la voz del pueblo de Venezuela ayer en las elecciones parlamentarias. Una expresión de heroicidad, pero sobre todo una profunda convicción del pueblo de Venezuela de que las elecciones en Venezuela son espacios de paz. No hubo un solo percance, no hubo un solo evento, no hubo una sola situación que lamentar en el devenir, en el desarrollo de las elecciones en las más de 29 mil mesas electorales que fueron dispuestos, que fueron puestas como mesa servida para que se expresara la voz del pueblo que es, en última instancia, la voz de Dios. En otros países del mundo, algunos muy cercanos a nosotros, las elecciones convocan la angustia, la ansiedad, la violencia, asesinatos de candidatos, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de personas que están haciendo proselitismo por una u otra fuerza política. En Venezuela no, en Venezuela es natural que las elecciones transcurran en completa paz. Y en el caso concreto de esta elección del día de ayer, ha sido la más ejemplarizante en materia del talante pacífico y del talante democrático del pueblo de Venezuela. Queremos, en nombre del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, me acompañan dos flamantes diputados electos en las listas de la ciudad de Caracas, mi hermano Oliver Rivas y el flamante recién electo diputado nominal por el circuito 1 de la ciudad de Caracas, Pedro Infante. Queremos felicitar al órgano electoral, al Poder Electoral de Venezuela, al Plan República por la demostración de eficiencia, de destreza, de transparencia, de capacidad de trabajo demostrada el día de ayer. Ustedes recuerdan que estos crueles, que estos violentos, que ya son historia, que ya son, no son historia, son pasados, que ya son pasados, quemaron las máquinas de votación porque el plan que tenían era impedir que la voz del pueblo se escuchara. El plan que tenían era obstaculizar y rumpir de manera violenta para que la democracia no tomara su causa natural, que son las elecciones. Y por eso pusieron unas bombas que quemaron todas las máquinas de votación y todas las máquinas cartahuellas en el depósito que tenía el Poder Electoral en fila de mariches. Entonces, resulta que, otra vez, en su complejo de coyote, de la comiquita de Sáenz de Correcamino, otra vez le salió el tiro por la culata. Porque estas nuevas máquinas de votación demostraron ser mucho más eficaces, mucho más rápidas, mucho más robustas en su arquitectura y en su constitución que las máquinas con las que contaba el Poder Electoral en el pasado. De manera que este proceso electoral fue mucho más rápido y fue mucho más amigable con la votante y con el votante. Queremos también agradecer a los cientos devedores internacionales que estuvieron aquí y que están todavía aquí en un proceso de acompañamiento y observación del proceso electoral. Hemos escuchado comentarios muy elogiosos acerca del sistema electoral venezolano, pero especialmente del cariz democrático que este pueblo tiene. Y queremos informar, desde el punto de vista de los números que maneja el Comando Nacional de Campaña, Darío Viva, nosotros rápidamente tuvimos acceso por nuestros testigos a las más de 29 mil actas, una por cada mesa electoral, de manera que ya tenemos una aproximación bastante certera de los resultados definitivos, queremos informar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la Revolución venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer. Fue la más gigantesca victoria electoral en un evento parlamentario desde 1947, si sacamos a la elección del año 2005, donde en un ejercicio profundo de antidemocracia, como tienen acostumbrado a hacerlo estos sectores de la derecha, se retiraron en esa oportunidad con excusas fútiles de la elección parlamentaria del año 2005. Ha sido la más gigantesca victoria. Escaneando, como ya computamos, todas las actas que obran en nuestro poder por parte de nuestros testigos, debemos decir que las fuerzas del gran polo patriótico Simón Bolívar obtuvieron el 72% del total de votos a nivel nacional. Esta es una elección regional, ustedes bien lo saben, porque se estaban escogiendo 24 listas regionales y 87 circuitos nominales. Pero, por la nueva modalidad acordada con los factores de la oposición en la mesa de diálogo nacional, de incrementar el número de diputados para que se incrementaran las posibilidades y oportunidades de mayor representación al pueblo de Venezuela, se escogieron 48 diputados nacionales. De manera que en el voto nacional, es decir, en la suma de los 24 resultados regionales, el gran polo patriótico obtiene el 72% del total de los votos. Y también, producto del escaneo de nuestras actas de votación y de la computación que se hace de esas actas, la participación electoral del día de ayer asciende a 32% del electorado de Venezuela. Algunos resultados. Hasta el momento, tenemos que, de manera irreversible, de los 48 casos de diputados nacionales, nosotros, en nuestras actas, tenemos que 44 diputados ya pueden ser adjudicados. Eso es decisión del Consejo Nacional Electoral. De ellos, el gran polo patriótico obtiene 34 diputados y las oposiciones obtienen 10 diputados. Quedan todavía, para ser analizados, hasta que el órgano electoral lo establezca, cuatro diputados por tipo de listas nacionales. De las 24 listas regionales, el gran polo patriótico ganó las 24 listas regionales. Y de las 87 circunscripciones nominales, el gran polo patriótico obtuvo la victoria en las 87 circunscripciones nominales. Esta gigantesca victoria, ¿es acaso un mensaje para el envanecimiento, es un mensaje para el aturdimiento o la borrachera de poder que demostraron estos factores de la ultraderecha después de su victoria del año 2015? No, muy por el contrario. Es un mensaje muy poderoso del pueblo de Venezuela para que la Asamblea Nacional recupere su condición legisladora y contralora, poder fundamental de la República establecida en esta Constitución que fue destrozada por estos crueles, que fue destrozada por estos malvados, que fue destrozada por estos apátridos. La inmensa mayoría, el 72% de los votantes, y esa es la única manera de contar los resultados en una elección, todo lo demás son cortinas de humo, todo lo demás son pajaritos preñados. El mensaje más importante y más contundente que el 72% de los votantes mandan al mundo y al pueblo de Venezuela es que se debe recuperar y rescatar la Asamblea Nacional. En segundo lugar, el mensaje al mundo y sobre todo a gobiernos agresivos contra el pueblo de Venezuela es que cesen las sanciones, que se acercan. Los factores de la derecha plantearon que deben promoverse más sanciones contra Venezuela. Hace unos días lo dijo uno, un futuro exdiputado, futuro porque le quedan algunos días en el cargo, ya está pagando el preaviso hasta el 4 de enero del año 2021. Hace pocos días se atrevió a seguir pidiendo sanciones contra Venezuela. Ese es el segundo gran mensaje. Cese las sanciones, cese el bloqueo, cese la agresión contra Venezuela. Dirimamos los asuntos políticos por las vías políticas que la Constitución de la República Bolivariana establece. El tercer mensaje es un llamado a la construcción de un cuerpo de leyes, a la construcción de un cuerpo de instrumentos para que el pueblo pueda recuperar el tiempo perdido y avanzar en materia económica, en materia social, en materia de diálogo político. Las 12 leyes que llevamos en cada calle, en cada cuadra, en cada casa, en cada urbanización, diciendo estas son nuestras propuestas. La ley del Parlamento Comunal, la ley del emprendimiento, la ley de la economía digital, las leyes para proteger a nuestras mujeres, las leyes para proteger a nuestras familias, la ley de las ciudades comunales. Ya tenemos un plan basado en la voz del pueblo, porque el pueblo refrendó esa propuesta de las 12 leyes principales. Y en cuarto lugar, la recomposición del carácter de confluencia política, social, económica de Venezuela a través de la nueva Asamblea Nacional. Un verdadero y profundo diálogo. Diálogo para avanzar hacia el futuro. Para lograr acuerdos entre todos los factores políticos, todos, sin exclusiones. Todos, para que se pueda conformar acuerdos que nos permitan volver a llevar por el cauce democrático a aquellos factores y a aquellos sectores que mantienen y persisten en su acción compulsiva hacia la violencia. Y por último, y esto es una comisión que nos diera el presidente Nicolás Maduro, cuando arrancamos la campaña electoral, irnos a las catacumbas del pueblo de Venezuela para sentir su clamor, sus necesidades, sus dificultades, para buscar soluciones a los problemas, para buscar eficiencia, rapidez, ser más espíritus en la respuesta que le demos al pueblo. Ese es el gran compromiso que tenemos los doscientos y las doscientos setenta y siete diputados y diputadas principales electos y las doscientas setenta y siete diputadas y diputados suplentes electos. Estar con el pueblo. Ir con el pueblo. Escuchar. Resolver. Acompañar. Ese mensaje, esa comisión que nos dio el presidente Maduro, la recibimos también en cada casa a la que fuimos, en cada calle en la que estuvimos, en cada reunión con sectores sociales con los que nos vimos. Así que viene mucho trabajo de mirada hacia el futuro. Queremos felicitar también a todos los factores políticos que participaron en este evento electoral del día de ayer. Fueron ejemplos también de ejercicio democrático y de solución pacífica de las controversias entre factores políticos. Llegó el cambio en la asamblea nacional. Mucho sufrió este pueblo. Las consecuencias de las acciones irresponsables, de las acciones psicopáticas que esta gente emprendió desde la directiva de la asamblea nacional desde el mismo mes de enero del año 2016. Llegó a ser desesperante un nivel de agresión que la república no había conocido en 200 años de historia republicana. Solamente en nuestra guerra de independencia, que fue tan cruenta, y en la guerra federal, que fue cruenta también, Venezuela había recibido los embates de una agresión como la que han perpetrado estos apátridas, estos lacayos. Afortunadamente ya se les acabó su tiempo para el daño. Ya se les acabó su tiempo para el mal. Y eso es, independientemente de cómo usted piense, independientemente de por quién sufragó o si no sufragó el día de ayer, eso es motivo de alivio para todas y para todos. Se les acabaron los argumentos. Ya no tienen, aun cuando eran argumentos descabellados y dantescos, ya no tienen ni siquiera esos argumentos descabellados y dantescos para seguir maltratando al pueblo de Venezuela. Ahora, vamos a una tarea ardua, al rescate, a la reparación, al reencuentro, a la concordia. Para esas tareas importantes, rescate, reparación, concordia, diálogo, nos tendrán a todas y a todos los diputados y diputadas electas del gran polo de la patria, del gran polo patriótico, siempre dispuestos. Así que, para resumir, a toda Venezuela, a los 335 municipios, a los 23 estados y al distrito capital que nos ha electo diputados el día de ayer, les mandamos un abrazo y nuestro más profundo agradecimiento. Vamos a contestar algunas preguntas. En primer lugar, la señora Osmaris Hernández, de CNN. Adelante. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás, Mari? Gracias. Bien. Quisiera preguntarle, en principio, usted habla, o la rectora del Consejo Nacional Electoral habló de un 67.7% a favor de la alianza del gran polo patriótico, sobre un 31% de participación. Esto equivale a un 69% de abstención. Bueno, quisiera saber cuál es la lectura que le dan ustedes al mensaje que enviaran los electores al decidir no participar, mientras estaban haciendo cola de gasolina para comprar comida. Y también preguntarle si tiene información de cuándo se produjo el cambio de centro de votación del presidente Nicolás Maduro, y cuál fue la razón, si responde a razones de seguridad. Mire, Mari, yo no sé por qué yo tenía la absoluta certeza de que su pregunta iba a ir por ese tenor. Y se la agradezco, porque me permite decir, repetir o insistir en una verdad de perogrullo. Y es una verdad de perogrullo en cualquier país democrático y en cualquier sistema democrático. En cualquier elección de cualquier país del mundo, los votos que se cuentan son los votos de la gente que participa en la elección. Es una verdad de perogrullo, pero se la señalo porque es la respuesta a su pregunta. Le pongo un ejemplo. En Estados Unidos y Norteamérica, en las recientes elecciones presidenciales, sin bloqueo, sin sanciones, nadie les roba la gasolina, nadie los amenaza con invasiones, al menos Venezuela no los amenaza con invasiones militares. Sin contratos para que haya incursiones para asesinar al presidente de los Estados Unidos, como sí firmó Juan Guaidó un contrato para asesinar al presidente Nicolás Maduro, para asesinar a su esposa, para asesinar al diputado electo Diosdado Cabello Rondón, para asesinar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y para asesinar a todos los ministros. Había un baremo, un baremo. Si matas a Jorge Rodríguez, es tanto, menos, por supuesto. Pero si matas a fulano, basutano, ministro, vicepresidente, es tanto lo que le pagaría Juan Guaidó a estos mercenarios. En Estados Unidos, donde no hay nada de eso, lo que sí hay es una pandemia por COVID que ha generado verdaderas situaciones de angustia, de zozobra en la sociedad norteamericana, el voto presencial fue de 30% de participación en el voto presencial en los Estados Unidos. Es decir, las personas que el día martes 3 de noviembre acudieron a los centros de votación. El resto, el 70% restante, lo hizo por vía remota, por internet, o lo hizo por vía correo. Es decir, que uno de los elementos novedosos y complejos que encierran o que están en el desarrollo de eventos electorales en este año 2020 es la presencia de la pandemia por COVID. Y parte de la respuesta importante tiene que ver con... Es cabalgar sobre esas crisis y buscar algún tipo de provecho sobre esas crisis. Como esos mecánicos que usted lleva el carro y le arreglan el radiador, pero le rompen el amortiguador para que usted vuelva a que le cambie el amortiguador al carro. Igualito. Nos roban la gasolina, generan sanciones contra el petróleo de Venezuela y después se preguntan, bueno, ¿cómo es que el pueblo de Venezuela ha resistido tanto? Fíjese, Osmari. Usted trabaja para CNN. Ayer hubo elecciones en Rumanía. La participación fue de 30%. Un poquito menos que la participación que hubo en Venezuela. Y en Rumanía no hay bloqueo. Y a Rumanía Trump no la amenaza con invadirla. Y a Rumanía Trump no le robó la gasolina. Pero en CNN dicen elecciones en Rumanía, ganó tal, ganaba. El que ganó, ganó con el 30%. Nosotros ganamos con el 72% de los votos. Pero usted busca en el portal de CNN y va a ver que sobre las elecciones en Rumanía la gente dice, oye, vale, elecciones en Rumanía, qué bueno. Yo digo, elecciones en Venezuela, qué heroico. Elecciones en Venezuela, qué capacidad y qué vocación democrática y pacífica tiene este pueblo. Las elecciones para el Parlamento Europeo, que hoy entiendo que la Unión Europea emitió un comunicado. Eslovenia, 17% de participación. República Checa, 19% de participación. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, hasta esta última elección, que producto de la polarización, aumentó la participación, pero están acostumbradas a un 40%, 42%, 35% de participación. Las elecciones que eligieron a ese adefesio llamado Piñera, presidente de Chile, eligieron a ese señor presidente, algo así como el 21% de los votos del total de votantes, o el 27%, una cosa así. Una cosa realmente, usted podría decir, oye, pero ¿por qué un presidente es electo con un 27% de los votos? Porque los votos que se cuentan, perdónenme la verdad, pero grullo, son los votos de la gente que participa. Su segunda pregunta, mire, cualquier venezolano, cualquiera, tiene derecho a eventualmente solicitar un cambio de centro de votación, cumpliendo con los requisitos y los protocolos que en ese sentido establece el Consejo Nacional Electoral. Es un procedimiento completamente normal. Y usted tiene razón. El presidente Nicolás Maduro es un presidente amenazado de muerte, amenazado de muerte por Juan Guaidó, amenazado de muerte por Donald Trump, amenazado de muerte por Mike Pompeo. Es un ser humano amenazado de muerte. Y no son amenazas fútiles, porque ya el 4 de agosto del año 18, intentaron asesinarlo con unos drones explosivos. Así que, cumpliendo con los protocolos establecidos y en su condición de ciudadano venezolano, el presidente Nicolás Maduro y la primera competente solicitaron un cambio de centro de votación. Y sí, habían algunas razones que nos permitían pensar que había un plan de graves consecuencias para la República para el pasado día de ayer. Gracias, Mario. Por la Jornada de México, el señor Arturo Cano. Buenas tardes. ¿Cómo está, Arturo? Bien, bien. ¿Cuántos días tiene aquí? Apenas tres días. ¿Y cómo la pasaba? Muy bien, gracias. A ver. Ya son muchas veces que he venido. Ah, sí. Sí, yo tengo dos preguntas. El Departamento de Estado acaba de emitir una declaración pues que es reiterativa, que habla de que no reconoce esta elección y que sigue reconociendo al autoproclamado y a la Asamblea Nacional. Digamos, más o menos son los términos que ha utilizado en los últimos meses. Entonces, la pregunta sería la siguiente sobre este tema. ¿Ustedes esperan una agresión antes del 20 de enero que digan que, para fortuna de su país y del mío, el señor Donald Trump deja el poder? ¿O él, Abraham, se quedará nada más con las ganas? Y la segunda pregunta es, ¿el presidente Hugo Chávez era un partidario de la crítica y la autocrítica? No es la hora de que ustedes ejerzan la autocrítica y que no hablen de un triunfo gigantesco cuando pasaron, según sus propias cifras, de 5.3 a 3.5 millones de votos y con esta participación tan escasa, ya contestó usted parcialmente este tema, de cuáles son las razones de esta participación baja, pero los que habían puesto la vara alta de la participación del pueblo fueron ustedes mismos. ¿No es la hora de la autocrítica que decía Chávez? Sí. Comienzo por su segunda pregunta. Nosotros somos unos autocríticos permanentes, estamos permanentemente evaluando las situaciones, las condiciones. Nosotros siempre señalamos que en Venezuela hay tres tipos de participación en eventos electorales. La elección que siempre concita una altísima participación son las elecciones presidenciales y eso históricamente ha sido así siempre. Quizás en México también tiene esas características. En Venezuela las elecciones por ley están separadas. Está separada la elección presidencial, de la elección de gobernadores, de la elección de alcaldes y de la elección parlamentaria. La ley establece que se establezcan en fechas diferentes cada una de ellas. La segunda elección en participación es la elección municipal. La gente se siente más atraída de participar en elecciones para escoger sus alcaldes. La tercera de ellas es las elecciones de gobernadores. Y por alguna razón, históricamente, las elecciones que concitan menos participación son las elecciones parlamentarias. Agréguele a eso que Venezuela viene atravesando, como el planeta entero, la coyuntura tremenda de la pandemia por COVID. Agréguele a eso que nos robaron los barcos de gasolina y se los llevaron para el norte. Agréguele a eso que han hecho todo lo posible para que no saquemos adelante la producción de gasolina de Venezuela. Agréguele a eso que no nos permiten vender nuestro petróleo para poder Venezuela tener insumos, efectivos, tener recursos para comprar alimentos, medicina, gasolina, insumos industriales. Y además agreguele a eso una amenaza permanente, como usted mismo lo dice en su pregunta, de agresión militar, de incursiones terroristas, de golpes militares, de alianzas con los arco paramilitares colombianos para agredir a Venezuela. Y aún en esas condiciones, en esas condiciones, fuimos a elecciones, votó el pueblo y ganamos de la manera que ganamos. Una verdad de Perogrullo, una segunda verdad de Perogrullo es, si es verdad que la abstención es la mayoría electoral, entonces ¿por qué no participaron? Porque si eso es verdad y hubieran participado, nos hubieran ganado. ¿Es así o no? Nos hubieran ganado. ¿Por qué no participaron? Porque sabían que los íbamos a arrasar, lo sabían. Quizás hubiera habido una participación algo mayor, pero igual los hubiéramos ganado, los hubiéramos ganado, dándoles una tremenda, propinándoles una tremenda derrota, Arturo. Me lo dicen, me lo han dicho ellos en reuniones que hemos tenido, secretas, y me han dicho, mira, es mejor no participar, porque si no se participa, mantenemos la incógnita para los Estados Unidos y para Europa y para el cartel de Lima, mantenemos la incógnita de cuántos votos realmente tenemos. Porque así es muy fácil. Ah, no, todas las tensiones, mira, eso siempre es mentira. Eso siempre es una verdad fantasmagórica, eso es mentira, simplemente. Prefieren eso para poder tener esta excusa, que no es realmente nada basado en la realidad, sino que tienen esa excusa para poder seguir manteniendo algún tipo de preeminencia ante sus dueños del norte. Porque llegado el caso de que Juan Guaidó se hubiera lanzado otra vez a las elecciones de diputados por el Estado de La Guaira, pues Nicolás Ernesto Maduro Guerra lo hubiera revolcado, lo hubiera barrido. Nicolás Ernesto fue electo ayer diputado por el Estado de La Guaira, Estado del que era diputado hasta el día de ayer, mejor dicho, hasta el 4 de enero de 2021, este señor Guaidó, Nicolás Ernesto lo hubiera revolcado, para que tú sepas. Y por eso es que no participan. Esa es la única razón, la principal... Ah, bueno, esa. Y la segunda es que los Estados Unidos decidieron una estrategia de cambio de régimen. La administración Trump decidió una estrategia de cambio de régimen contra Venezuela. Eso nada tiene que ver con la democracia. La democracia no cabe en una estrategia de cambio de régimen. Caben las invasiones, caben las agresiones militares, cabe el escenario de pelea de perros, cabe la alianza con narcoparamilitarismo, cabe la firma de contratos con mercenarios. Sobre tu primera pregunta, obviamente a nadie le extraña eso, pero si el Departamento de Estado de Arturo ni siquiera ha reconocido la elección en su propio país, no la ha reconocido. Mike Pompeo dice que hubo fraude en Estados Unidos. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, perdóname que me ríe, dice que fue fraudulenta la elección de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué se puede esperar de un presidente que contra Venezuela ha propiciado las peores agresiones que haya conocido esta república en 200 años? ¿Qué se puede esperar? Eso. Más de lo mismo, ¿qué se puede esperar de un presidente que ni siquiera reconoce que lo derrotaron en las elecciones presidenciales de su propio país? Es una cosa completamente, como decía Galeano, es el mundo al revés. Ellos prefieren reconocer como presidente de Venezuela a un señor que fue electo hace cinco años diputado por el Estado de La Guayla, que seguramente lo conoce porque es el Estado por donde ingresan ustedes cuando llegan en avión a Venezuela. Un Estado muy bello, pero relativamente pequeño desde el punto de vista de caudal electoral. Ese señor fue electo diputado, después fue electo presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y después se fue a una plaza de una zona de la clase media caraqueña y ahí se autojuramentó como presidente. Y ahora, imagínate tú el nivel de barbaridad, ahora se autoproclama dictador de la Asamblea Nacional. Va a ser diputado hasta que le dé la gana. Por los siglos de los siglos. Él puede ser diputado vitalicio. Porque, perdóname la asombra, en esta constitución no dice en ninguna parte que alguien puede llegar y decir, bueno, yo creo que yo quiero seguir siendo diputado unos 10 años más, 20 años más. ¿En dónde? ¿En dónde cabe eso? Imagínate tú, bueno, no sé si es que el señor Trump está pensando autoproclamarse presidente de los Estados Unidos. Pero imagínate tú algo así en los Estados Unidos. Imagínate tú un alcalde que se autoproclama presidente y entonces, y después que pase su periodo, por llamarlo de alguna manera de alcalde, entonces dice, no, yo sigo. Tranquilo que yo sigo. Hay que estar completamente extrañado de la realidad, ajeno a la realidad, para creer que eso tiene algún tipo de perspectiva. No lo tiene. Es absurdo. Claro, si entendemos que el Departamento de Estado o el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica no reconoce la elección de su propio país, ¿qué queda para los otros países? La siguiente pregunta por Sputnik, Magda Givelli. Hola Magda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Ayer, continuamente se ha llamado a un gran diálogo nacional, pero ¿cómo piensa la nueva Asamblea incorporar a este diálogo nacional a factores como Guaidó o a quienes no decidieron participar en las elecciones parlamentarias? Y si no se logra, ¿cuál va a ser el camino de Venezuela si continuamos sin un escenario de diálogo que incorpore a todos los sectores de la oposición? Gracias, Magda. Mira, el espacio político por excelencia en cualquier país democrático es la Asamblea Nacional, es el Parlamento, es el espacio en el que se encuentran todas las fuerzas políticas, es el espacio en el que se encuentran todos los factores a los efectos de que la expresión política de un país tenga un nivel de encuentro que en este caso o generalmente es el Parlamento de cada país. Estos señores llegaron hace cinco años con una intención exactamente opuesta a la intención real de la existencia de un Parlamento y fue la destrucción del Parlamento, fue la destrucción de las leyes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue quemar gente viva por su color de piel, fue intentar asesinar al Presidente de la República, fue firmar contratos con empresas mercenarias para la invasión de Venezuela, fue propiciar encuentros con narcoparamilitares, fue promover sanciones y sanciones y bloqueos contra Venezuela, algo exactamente lo contrario de lo que debería ser la función de un parlamentario y la función de un Parlamento. Estos parlamentarios electos el día de ayer por el pueblo de Venezuela fueron electos para todo el pueblo de Venezuela. Yo fui electo diputado para toda la ciudad de Caracas, no para los que votaron por mí, no, fui electo diputado para los que votaron por mí, y se los agradezco profundamente, para los que votaron por otras opciones y también se los agradezco por haber participado e incluso también diputados de los que no participaron. Así funcionan las democracias, Magda. Y todos los diputados tenemos que fungir en nuestra condición de representantes de todo el universo de electores o no electores, perdón, de electores porque todos somos electores. Los 20 millones de personas inscritas en el registro electoral somos todos electores. Desde ese punto de vista el presidente Maduro y nosotros ya hemos elaborado un plan para incorporar a todas las fuerzas políticas de Venezuela, los que están en el Parlamento Nacional, los que no están en el Parlamento Nacional, los que sucumbieron al chantaje del Departamento de Estado e incluso haremos el esfuerzo para reencauzar a aquellos que persisten de manera compulsiva en la violencia. Ahora bien, aquellos que han incurrido en delitos persistentes contra la República tienen que responder ante la República y tienen que responder ante el Parlamento. Tienen que responder ante el Parlamento sobre el nivel de destrucción al que llevaron a la Asamblea Nacional de Venezuela. Tienen que responder ante el Parlamento sobre las alianzas que han hecho con gobiernos extranjeros agresivos contra Venezuela. Tienen que responder de sus relaciones con el narcoparamilitarismo colombiano. Tienen que responder de su intención de entregar el territorio esequivo. Es decir, el diálogo no solamente es posible sino necesario, pero la justicia es necesaria. Por Telesur, Leonel Retamal. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Bueno, quería, usted ya dio un resumen de los datos que ustedes manejan en base al mapeo que tienen en todo el país, pero si pudiera entregar mayores detalles de cómo fue la votación por Estado, dónde tienen mayores sorpresas, las mayores alzas de votación y cómo se comportó en esa misma línea la estructura de votación del partido, considerando que ayer vinieron estos llamados del plan remate y cómo evalúan la estructura de votación. Bueno, relacionado con, ya lo ha comentado respecto a los primeros temas, pero que llevarán al Congreso, al Parlamento en los primeros días, pero si tienen un plan respecto a estos primeros temas que van a desarrollar, un cronograma de trabajo que pudieran compartir. Y si existe alguna estrategia para lograr mayor legitimidad de estos resultados en el espacio internacional, considerando que ya hay varios pronunciamientos que hablan de no reconocer estos resultados de países de Latinoamérica y también de otras latitudes. Leonel, la legitimidad de estas elecciones las dio el pueblo de Venezuela el día de ayer participando en el evento electoral. Y te repito nuevamente una verdad de perogrullo. En elecciones los votos que se cuentan son los votos que están, son los votos de la gente que participa y esos votos de la gente que participa generan un mensaje, generan un efecto. El efecto es, son dos efectos principalísimos. Uno, que fueron escogidos 277 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional el día de ayer y dos, que se desalojan a esos que tanto daño han hecho en estos cinco años. Chao, adiós luz que te pagaste. Y eso es una buena noticia hasta para los opositores que lo siguen a ellos. Es una muy buena noticia porque la señora que vive en un barrio elegante en el Cafetal sufre los rigores de las sanciones tanto como nuestros votantes de Catia. La señora que vive en una quinta de clase media alta en Altamira aquí en Caracas sufre por las sanciones o porque le cierran sus cuentas en los Estados Unidos o porque le cuesta conseguir gasolina porque se la robaron y se la llevaron para Texas sufre por las sanciones igual que nuestros votantes de Antímono. Es un efecto inmediato de esa elección. Solamente hay que esperar los pocos días que faltan hasta el próximo 5 de enero. 4 de enero para que queden sin efecto para que sean pasados. En segundo lugar vamos a esperar que el CNE publique los boletines correspondientes si te puedo decir que ganamos todos los circuitos que ganamos todas las listas y que tenemos la mayoría en los diputados nacionales. Tenemos un plan que fue elaborado previamente a las elecciones y que fue elaborado con el pueblo no sé si recuerda que se dieron aperturas en medios en páginas web hubo miles y miles de propuestas hubo reuniones de consejos comunales en todo el país con los candidatos y de ese cúmulo de encuentros y de propuestas y de ideas surgió un cuerpo de propuestas legislativas que van a ser llevadas desde el mismo día 5 de enero. A eso se le agrega la ley de consejos de ciudades comunales la ley del parlamento comunal que fue discutido con los comunales de Venezuela y de devolverle a la asamblea nacional su carácter profundamente de concordancia y de encuentro entre los factores políticos, sociales, económicos del país eso en segundo lugar y en tercer lugar la necesidad de investigar los graves delitos y los crímenes que esta gente cometió en estos 5 años. Gracias. Y para cerrar el señor Eligio Rojas de Última Noticia Buenas tardes ¿Cómo estás Diego? Saludo a los diputados con permiso voy a retirarme el tapabocas escuchamos su discurso sus frecuentes discursos en la campaña durante la campaña recuerdo que fui a la cobertura de algunos de los actos usted decía que las elecciones le iban a mandar un mensaje al mundo y un mensaje sobre todo a Estados Unidos para el desbloqueo o el levantamiento de algunas sanciones quisiera saber es corto el tiempo ¿no? pero quisiera saber si hay algún contacto de última hora que nos permita visualizar algo en esa dirección luego tengo otra pregunta relacionada con algo que usted respondió inicialmente argumentando o explicando el cambio de centro de votación del presidente de la república usted dijo que habían detectado un plan de graves consecuencias para la república me gustaría que ampliara un poco esa revelación muchas gracias gracias Eligio Eligio busca el tubazo hasta cuando está dormido fíjate el mensaje que manda el pueblo ya es muy claro nosotros lo pedimos nosotros le pedimos al pueblo que mandara un mensaje al mundo y que le mandara un mensaje sobre todo a el tan agresivo gobierno de los Estados Unidos para con Venezuela porque la consecuencia de las acciones de Donald Trump y las consecuencias de las acciones de Juan Guaidó y de Oropoldo López y de Julio Borges y de Antonio Ledesma y de Carlos Vecchio no son acciones contra un grupo de personas de Venezuela no son acciones para atacar a fulano o a su tal son acciones que nos agreden a todos por igual Eligio a todos a ti a mí a la señora que votó por Juan Guaidó allá en la Guaira en el 2015 y que ayer votó por Nicolás Ernesto a la viejita no sé si ustedes la vieron una cuña de la viejita que hizo la cuña de la última cola para Juan Guaidó en el 2015 pues resulta que completa y absolutamente desencantada salió por televisión diciendo bueno me engañaron y se fueron a disfrutar de sus millones de dólares en el exterior son sanciones que nos atacan y nos agreden a todos y yo creo que el resultado electoral tiene esa lectura una lectura donde queda perfectamente clara que nuestra propuesta de campaña bueno recibió la inmensa mayoría del voto del día de ayer recibió un profundo apoyo y eso tiene que ser leído no pueden seguir disparando de la cintura no pueden seguir pensando que esa fantasía y ese gobierno de Narnia y esa tontería llamada Juan Guaidó van a poder mantenerlo en el tiempo eso no existe el hijo eso es eso es como le escuché decir un dignatario de un continente ya ve tusto estamos frente al vértigo del 6 de enero porque no hay ¿cómo van a hacer? ¿qué van a hacer? van a proclamar a ese señor rey del parlamento nacional o dictador o le van a inventar una república para que una especie de república de Narnia para que él yazca a sus anchas ¿qué van a hacer? lo lógico sería que escuchen lo que dijo el pueblo el día de ayer el presidente Maduro se los dijo si pierdo me voy si pierdo me voy y cada uno de los 20 millones de votantes inscritos en Venezuela tenía la absoluta potestad porque en Venezuela el voto es un derecho la potestad de ir y decir voto para que Maduro se vaya o voto para que Maduro se quede fue así ellos quisieron convertir la elección en un plebiscito bueno en efecto lo fue en efecto lo fue así que si estos países y estos gobiernos insisten persisten en no escuchar la voz del pueblo de Venezuela en no reconocer la realidad que somos en no reconocer la fortaleza de esta democracia en no reconocer el talante pacífico del pueblo de Venezuela bueno querrá decir que se seguirán equivocando y como bien dijo como bien dijo Albert Einstein no esperes resultados diferentes si siempre cometes el mismo error así que ojalá que logren escuchar nosotros ya tenemos un plan de trabajo junto al pueblo de Venezuela nosotros estamos haciendo una lectura y eso también para responderle un poco a la anterior pregunta de Arturo del compañero del periódico La Jornada una lectura municipio por municipio parroquia por parroquia estado por estado de los resultados bueno para corregir donde haya que corregir pero también para reconocer donde haya que reconocer ¿cómo no vamos a reconocer esa inmensa victoria si es de las más grandes victorias que ha obtenido el chavismo en un evento electoral? y en efecto bueno esperemos que en los próximos días te enteres más de lo que se detectó pero por razones de seguridad y cumpliendo lo que a lo que tiene derecho cualquier votante en Venezuela el presidente Maduro solicitó el cambio del centro de votación y la primera combatiente también muchas gracias muchas gracias a todos de prensa que acaba de sostener el jefe del comando de campaña a Darío Vivas y además diputado electo a la asamblea nacional Jorge Rodríguez con respecto a este intercambio que acaba de sostener con medios nacionales e internacionales entre otras cosas destacó la participación de los más de 5 millones de electoras y electores que el día de ayer decidieron a través de su voto por supuesto ratificar la democracia venezolana lo que de alguna forma catalogó como un acto de heroicidad además dio algunos resultados de los candidatos y candidatas además hoy electos como diputados y diputadas del gran pueblo patriótico en el que obtuvieron la victoria en las listas nacionales y también en las 87 circunscripciones electorales obteniendo el 72% de la voluntad de los electores y electoras del país es la información que podemos compartir con ustedes desde el pedatro Bolívar y con esto retornamos al contacto de los estudios de Venezuela en la televisión de la televisión de la televisión de la televisión de la televisión